Estando orando en cierto lugar, en cuanto que acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas como también nosotros, perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Palabra del Señor. En el camino de la comunión y de la santidad. Tenemos que decirle, hoy, al Señor, desde el corazón, Señor, enséñanos a orar. Y desde luego, el Señor nos enseña la oración más bella, el Padre nuestro. Padre nuestro. La oración, entonces, es una relación de hijo con su padre, y de padre con su hijo, que nos hace, entonces, hermanos. Mis queridos hermanos, tenemos que decir que la oración del Padre nuestro, encierra todo el dinamismo del corazón del hombre. Un corazón abrazado por el Padre, que nos lanza a la fraternidad. Gocemos el Padre nuestro. Quiero compartir con ustedes la oración de Carlos de Foucault, que hago desde el año 1987, todas las mañanas, cuando voy a la capilla. Una de las oraciones que hago antes de rezar, laudes, es esta oración. Y recuerdo que, cuando, antes de ir al aeropuerto para irme a Angola, la recé con todo mi corazón. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos, sin medida, con una infinita confianza. Porque tú eres mi Padre, mi Padre, mi Padre. Bendiciones. Gocemos el Padre nuestro. Paz y bien para todos.